bienvenido por primera vez o bienvenido de regreso a mi canal mi nombre es josé miguel y hoy te voy a enseñar cómo usar tu iphone como una lupa si escuchaste bien después de la intro te enseño cómo se hace esta opción es súper cool porque nos permite ver objetos súper pequeñitos y no es muy usada esta opción pero por lo menos sabes que la tienes en tu iphone la puedes usar y créeme puedes hacer grandes cosas con esta y puedes ver cosas pequeñitas en fin la vas a usar porque en algún momento tú la usas no te va a ocurrir se hace es muy sencillo simplemente le das a setting para activar la opción correspondiente y simplemente le das aquí donde dice accessibility aquí hay una opción que dice magnifer le vas a dar a on en mi caso ya se activa para poder activarla simplemente la tienes aquí en tu menú o simplemente le das dos tres toques un dos tres tres toques donde está el botón de city automáticamente le das simplemente la opción de magnifer le das y automáticamente se activa y puedes ver cualquier objeto miren que es cool o sea simplemente le das y esos son objetos señores es un detallito que yo no lo puedo ver a simple vista o sea miren que acercamiento si yo le acerco más lo veo más cerca y veo cada detalle de la pintura muy minuciosamente o sea miren que miren que detalle mientras más lejos mientras más cerca cerca de esta más vas a suceder pero si yo le alejo el zoom como que coge bien y se ven todos los detalles súper cerca o sea miren cómo se ve el objeto pero cuando yo hago así miren cómo se ve todo detalle y cada cosa pequeñita se ve súper detalladamente y muy cool en verdad a mí me encanta incluso puedes tomar fotografía y puedes encender la linterna en caso de que lo creas conveniente puedes también incluso cambiar de color darle aquí con el contraste en toda la situación correspondiente e incluso pues le hace un control donde puedes ver todo lo que son las opciones para tu poder modificarla y poder darle un look un poco más pro a la lupa también puedes cambiar aquí de color con varias funciones que son rojo verde ese tipo de luces ultra violetas o así como que psicodélicas tienen una función yo la desconozco tendré que investigar un poquito más y daré un vídeo al respecto pero en verdad tiene sensación que le da como que ese matiz un poco más más dramática la situación aquí este yellow yo creo que para ver objetos pequeños negros en la oscuridad creo yo pero no estoy seguro por eso voy a investigar y luego te lo haré saber pero ya tú sabes que tienes una lupa justamente en tu bolsillo la cual espera por ti para ser utilizada de la mejor manera posible como todo lo que iPhone nos brinda y si te gustó el vídeo por favor dale like y suscríbete si no lo has hecho porque tengo mucho más contenido especialmente para ti nuestra Barbie tampoco la pantuola rosa José Miguel de su canal de Teno Pin con más contenido para ti hasta la próxima que Dios te bendiga ¡Gracias!